La trigésima edición del torneo de tenis Colegio San José tendrá como escenario las instalaciones del Club El Air y se jugará del 26 de agosto al 1 de septiembre. Más de un centenar de jugadores de ámbito nacional participarán en el torneo y principalmente algunos de los mejores jugadores del circuito andaluz. Hay que recordar que el malagueño Alejandro Davidovich pasó por el torneo y este año se ha proclamado campeón junior en Wimbledon y semifinalista en Roland Garros. Para el torneo de San José están convocadas todas las categorías, desde Benjamín hasta Absoluto, es masculino y femenino y la dotación en premio se eleva a 8.000 euros. El plazo de inscripción finalizará el 24 de agosto y se puede formalizar en la página web belertennis.com al precio de 25 euros los jugadores de categoría absoluta y 20 euros para el resto.